Soy Marielena Figueroa León, candidata para la comisaria de Chichiro Puerto. Desaprendo mis propuestas, seguridad las 24 horas, buscar empleos temporales para todas mujeres embarazadas, solteras, mamás solteras, para todos, pescadores, futbolistas, albaniles, ver lo que es la playa que también anda un poco sucia, limpiar el cementerio también que es una cosa que también, no por ser día de día, juntos vamos a limpiar, eso tiene que ser diario, digamos. Y ver si rescatamos también lo que es el meteorito que cayó aquí en Chichilú, eso también queremos ver dónde conseguir, dónde buscar recursos para hacer un buceo en Chichilú. También queremos ver las calles también que están todas, tienen muchos gachos, están en mal estado. Y también queremos ver lo de la basura, el diario hay en todas las calles tirado con bolsas de basura. Y también queremos ver un espacio para los niños, porque el parque que tenemos es muy chico y está en mal estado. La comisaría igual está muy abandonada. En la salud, las 24 horas, porque aquí en el centro de salud no hay esas 24 horas, y a veces no hay doctores cuando hay una emergencia. Eso también queremos rescatarlo. A veces se puede. gestionar también, para los albaniles igual, tenerlos en cuenta igual. Pescadores, lo mismo. Rescatar también lo que es, lámparas también, luminarias también, que las calles están bien oscuras. Buscar otra imagen de lámparas, porque las lámparas que tienen puestas son muy, son amarillas, y no dan lo suficiente claridad. También rescatar los bailes que se perdieron este año, baquerías, corridas. Las corridas también, que también ha sido un problema de esto. Porque ya es muy tarde que dan las corridas y ver cómo hacerlo mejor, como se hacía hace, digamos, 10 años. Música